Amigos, vamos a bailarla, y dice, viene, viene, viene para toda la bandera, cumbia en pedazón y nena Todo mundo arriba, vamos a bailar a todo mundo arriba Eh, 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 ánimo Zacateco, no queremos ver a nadie sentado, parado, aguitado, ve que es el sábado Mira como bailan esos niños bochos, mira mi niño, mira, a ver vamos a meternos el paso del chavito A ver si se lo saben, mira, eso, 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 eso Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia en pedazón y nena Piratera, fallaquera, eh, 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 ándele flaquita, la flaquita del Zacateco, vámonos pa' allá Eh, 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 todo mundo arriba, todo mundo arriba, vamos a bailarla Eh, 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 ándele mi niño, aviéntese la recua, mi niño, como el bocho, la recua, la recua, la recua, la recua, la recua Eh, 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 el paso del chavito, el paso del chavito, eso, 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 eso ¡Vamos, choo! Vamos a bailarla Ya llegan los incansables chavitos, asfes, de San Pedro Chacatico, la seala, diseños, paleta Vamos a bailarla Que todo mundo va desde allá Échale Jordi allá, papacito, allá, papá Eh, 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 eh Vaya, vaga, aviéntales el beso, corazón, mi niño, el beso, corazón, irá el beso, corazón, irá, bocho Venga ese sabor Eh, 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 eh Vaya, vaga, vaga, vaya, vaga Ya llegó el Jordi, bocho Ya llegó mi Jordi, bocho Mira mi bocho, ya llegó el Jordi Ya llegó el Jordi Cholondrina Avientese esa canción con mi Jordi Mira mi Jordi es piratero, irá Sacatento de las calas Y toda la bandera Cumiambera Soninera Piratera La payaquera Caguamera Que la baila Que la cosa Allí en la pizza Eh, 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 eh Ándale Jordi Amiéntate el paso del chavito, mi Jordi Mira Cholondrina el paso del chavito con Jordi Mira Eso, 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 eh, eh, eh Grábale Dessert En exclusiva la actualización móvil en la farmacia El famoso demon ¡Andanda, Jordi! En exclusiva Voy con sonido pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ándale Bocho Échale, papá Échale, papá El paso de la Cholondrina El paso de la Cholondrina ¡Ira, tira, 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 tira E, 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 uff! Vamos a bailarla En exclusiva Nos salimos sin permiso hablando a ver que podemos entrar Le mando un saludo Para toda la banda Cocopelones Ya vinieron a escuchar al famoso Bocho El Ratón ¡Venga para Mamá Lucha! En Lucas Para Mickey hiện Para La Frodita Memis Ándale, Ándale El famoso cabacho Desde el San Pedro Ya llegó en paleta Todos los chavitos Gasper Eh, 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 eh Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Allá, para acá Allá, para acá Eh, eh Vamos a bailarla Ah, Coyote El Torito Zacatea Tompillatazo Ya llegó en las cámaras De República Solidera TV Voy con pirata Desde el Zacateco Para Dolmaño, para Vicky el Abuelo El Borrego Erika Siempre con sonido pirata Ya sacó los ojos para grabar el mis La hermosa flaquita Las mamis de la sombra Eh, 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 eh Eh, eh, eh Allá, para acá Venga ese sabor Vamos a bailarla Y toda la bandera Cumbiambera Sonidera Que la baila Que la goza Y en la pisa El paso del caballito Mi bocho El paso del caballito Mi niño Allá, para acá Allá, para acá Toda la dinastía Torres Abuelita DJ Que nos acompañe Kiki Latla Tlaxcala La bella Francia Tlaxcala Ya llegó la flaquita De Zacateco Eso, 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 eh, 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 eh Pongan el sabor. Baile con... Baile con... Baile con... Teros de Nación. Zacateco. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Eso, 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 eso. Eh, eh, eh. Ahí viene la recua, mi bocho. Ahí viene la recua. ¡La recua! Eh, eh, eh. Andale Jordi. Y allá bailando el Jordi. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Ahí viene el paso del maniquí, mira. Irá del ser el paso del maniquí, mira, mi Jordi. Irá el maniquí, irá. ¡Ah, bocho! Eh, 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 eh. Vamos a bailarla. Un saludo desde el San Pedro, Chalcacico. De puro corazón para toda la familia Pérez. Pérez. Para Oscar Pérez. Para Lorenzo Pérez. Ya llegaron los Pérez. Ya llegó la familia Rojas. Para Davey. Para Gabi desde Arizona. Toda la gente que está en el Cabacho. ¡Ándale, bocho! El paso de la chiripiorca, mi bocho. El paso de la chiripiorca. Eh, 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 eh. ¡Uh! Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Esa noche porque pensaron que no iban a venir. Ya se la pelaron, ya estamos aquí. Toda la sección cuarta. Escandalosos. Siempre presentes son sonidos piratas. Pa' allá. El pica. Ándale pelos. Toda la banda de la sección cuarta. Eh, eh. Ánimo, niño. Todo mundo arriba. Todo mundo arriba. Que nadie se quede sentado. Parado, brincando. Vénganse esa voz. Y toda la bandera. Cupiambera. Solidera. Eh, 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 eh. Ambiéntese la recua. Ambiéntese la recua, mi niño. Ir a bocho, la recua. Con todos los niños. Ir a ir a ir a. Ir a bocho. La recua. La recua. A bocho. Vamos a hacer una exclusiva. Para Ciel. Para Raquel. Para Gonzo. Allá en 40. Y exclusiva allá en la Unión Americana. Venga ese sabor. En exclusiva. Difundiendo el movimiento. Sonido. Fleximanía. Música sonidera. Uh. Eh, eh, eh. Échale papá. Échale papá. Ya llegó el payaso. Ya llegó el payaso. Ese Timmy es ar. Vete saca del go. Échale papá. Échale papá. El paso de la escuelita. A bocho. Mira bocho Timmy. Mira el Timmy bocho irá. Eh, eh, eh. A ver mi bocho. El paso del bebe leche mi bocho. El paso del bebe leche con todos los niños. Ir a ir a. Bebe leche bocho, bebe leche. 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 Eh, 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 eh. Vamos a mirarla. Todos inalcanzables chavitos Gasper. Y lo pone a faltar. Y Gasper. Acabón. Pégase el sabón. Ya llegó la hermosa flaquita de Zacatel con la número uno. Échale flaquita. Eh. Allá con mi bocho. Allá, pa' acá. Allá, pa' acá. Allá, pa' acá. Allá, pa' acá. Uh. Vamos a hacer lo excesivo. Toda la familia Pérez Massa. Acturo Pérez Pérez. Toda la gente del Carmen. Asama. Allá de las milonas. Venga ese sabón. Todo el mundo arriba. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. El paso del chavito, mi bocho. Y el paso del chavito, desherida, desherida, desherida. Esa, 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 esa. A ver esos niños, tíralo más. Tíralo más, qué bonito, de verdad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Acompañarnos.